Desde este miércoles, los trabajadores administrativos del Poder Judicial reinician sus labores semipresenciales en un número de más de 900 trabajadores, lo que involucra las áreas de administración, quienes deberán laborar desde las 7 y 45 de la mañana hasta las 4 y 45 de la tarde. La atención al público será previa cita para guardar el aforo, señaló Carlos Vidal, secretario general de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Solamente cuántos trabajadores habrían vuelto? Estamos hablando de, si somos 1.900, un poco más. ¿Es el acero del Cusco a nivel de la defensa? A nivel de la defensa, sí. ¿La semipresencialidad qué involucra, qué áreas de servicio? Bueno, solamente la presencialidad actualmente, ¿no? Con la disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, todos ya vuelven a su normalidad. ¿Y a todas las oficinas? Claro, trabajan de 7 y 45 a 4 y 45 de la tarde. ¿Y el ingreso de las personas también es libre o porque se ve mucha restricción en la puerta? No, todavía porque justamente nosotros al volver al trabajo presencial tenemos que guardar el aforo necesario en cada oficina, ¿no? Y los distanciamientos sociales entre trabajadores. Entonces el público no puede entrar todavía, ¿no? Solo el público entra cuando tienen, sacan cita para ciertas áreas, cuando tienen que hacer algún trámite, recoger copias, de repente, ¿no? Todos esos temas solamente para el cambio. ¿Y vuestras oficinas están implementadas con los protocolos correspondientes? Claro, exactamente. Nosotros vemos todo esto, hay un subcomité de salud, de seguridad, de salud, de trabajo. Nosotros vemos en cuanto al aforo que debe existir en cada oficina, al momento de ingresar los trabajadores, cómo deben ingresar, ¿no? ¿No? Con el control de bioseguridad, todo eso. Mediante el correo del Poder Judicial, los usuarios y litigantes deberán sacar su cita para ser atendido, siendo otra preocupación la carga procesal que cada año se incrementa. No pueden entrar sin ningún motivo, ¿no? Tiene que haber un motivo a qué despacho están yendo. Muchos también entran al Banco de la Nación, que hay una microagencia, ¿no? A pagar las tasas, sus cédulas, todo eso, ¿no? ¿Hay una dirección para poder solicitar la cita? Sí, hay un correo, claro. Hay un correo, entonces hay, en todo caso, están aquí visitados, entonces ahí tienen que dirigirse, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que ya se han normalizado las actividades en el Palacio del Judicial? Claro, los trabajadores ya están al 100% más o menos, ¿no? ¿Cuánta es la carga procesal, aproximadamente? Bueno, yo no tendría una cantidad exacta, pero como usted entenderá, que cada año pues se incrementa la carga procesal, ¿no? No se estabiliza, ¿no? Entonces, eso también es prácticamente preocupación, ¿no? Porque el trabajador siempre va a faltar en el Poder Judicial, ¿no?